¿Qué podremos hacer estas Navidades y cuáles serán las medidas para entonces? Este mismo miércoles despejamos esta pregunta. El Gobierno ha confirmado que Sanidad y las Comunidades Autónomas aprobarán este 2 de diciembre las restricciones para Navidad. Además, y según la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Ejecutivo tramitará el expediente que requiera el Ministerio de Sanidad dar a conocer los nombres de los especialistas que integran el Comité de Expertos sobre la Pandemia. La Ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha confirmado que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, compuesto por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, aprobará este miércoles las restricciones que se impondrán en Navidad por la pandemia del COVID-19. Sabemos que es un asunto en el que toda la ciudadanía está muy pendiente, queriendo cumplir con aquello que se vaya a plantear y con una anticipación suficiente que le permita ordenar estas fechas tan significadas para el conjunto de las familias, por lo que en el día de mañana podremos escuchar atentamente cuáles son estas recomendaciones en un año especialmente duro para todos, especialmente, como decía, para nuestros mayores, pero en donde la prudencia, el sentido común, tienen que imperar, sea cual sea el escenario que afrontemos. Es un paso más para conocer qué podremos hacer o no de cara a las próximas Navidades. Un paso que se une a las 52 millones de dosis de vacunas de Janssen, Moderna y CureVac que ha comprado España. Que España tiene garantizado el acceso a vacunas que empezarán a suministrarse a partir del mes de enero y que serán para los ciudadanos totalmente gratuitas. Esto implica que cada día estamos más cerca de este final del túnel, pero insistimos en que esto en ningún caso puede traducirse en una mayor relajación. Y una sorpresa, el Ministerio de Sanidad dará a conocer los nombres de los especialistas que integran el Comité de Expertos sobre la Pandemia. Pero insisto en que estamos haciendo la tramitación del expediente que, como usted bien comenta, si ha entrado por la vía de lo que ha sido el portal de transparencia, estaremos, como digo, en condiciones de poder responderlo en tiempo y en forma una vez que se estudie esta solicitud. Y vuelve a insistir en que son funcionarios que cuentan con todas las habilidades y competencias.